Bueno, Rudy, contá un poco cómo estás viviendo la experiencia olímpica, tu primera vez en los Juegos Olímpicos, y cómo es la Villa. Mirá, la experiencia que estoy viviendo es bastante tranquila, pero más o menos como está en Guadalajara. Y la Villa es espectacular, tiene todas las comunidades que podés necesitar, querer o imaginar. Algunas cosas que no las necesitás igual están. Hay muchas cosas para el tema de post-entrenamiento, post-práctica, post-lo que quieras, para distenderse hay montones. Si querés correr, si querés hacer algún juego, pull, lo que quieras, hay de todo. Y el tema de la vivencia, ya me han preguntado eso varias veces, pero recién ahora estoy entendiendo porque me han pasado unos links y unas cosas de las noticias. Porque acá nosotros no lo vivimos, no miramos televisión, obviamente radio de allá no se escucha, entonces no nos estamos dando cuenta mucho cómo se vive esto en Uruguay. Para nosotros esto es solo la Villa, entrenar y hasta que llegue el día de la competencia y quizá ir y competir. Pero como que nos estamos perdiendo realmente toda la vivencia de lo que son los Juegos porque para nosotros no hay prensa acá. Tenés ahí arriba, tenés a Usain Bolt y ahí en la vuelta hay varios de los monstruos. ¿Cómo es eso? ¿Te has sacado una foto, has pedido o simplemente lo disfrutás mirándolos nomás? No, mirá, me dijeron sí que estaba ahí compartiendo el mismo edificio Usain Bolt, pero no lo vi. Este otro muchacho ahí de Romero ya se lo cruzó, sacó una foto con él y cuando llegaron los de la NBA fue, aquello fue de pelote literalmente porque todos los deportistas, todo el mundo los empezó a rodear, a sacarle fotos, pedirle fotos. Adentro del comedor tenían una procesión que los seguía. Yo me dediqué en vez de a pedirle fotos a ellos, a sacarle fotos y filmar a toda la multitud que los seguía, que estaba muy pintoresco. Bueno, la última es cómo estás esperando la competencia, cómo la estás preparando, sé que ayer pasaste el control de armas y qué se viene. Y la competencia viene tranquilo, vamos entrenando normalmente y el control de armas siempre tiene sus bemoles y en esta ocasión, como son los juegos, controlan muchas cosas que no las controlan en otros lugares y tuve que andar recortando las botas y cosas de esas para que pudieran pasar los controles. Pero detalles, el tema es que como mañana, hoy era el entrenamiento oficial de mujeres en pistola y rifle tenían prioridad, entonces al hacer la cola, yo después tenía un entrenamiento y me tuve que salir de la cola, ir a entrenar, volver y tallizo muy tarde todo, por eso mismo. ¿Y con la expectativa de romper la marca, la propia? Sí, eso es lo que uno siempre quiere, o sea, cada vez que hay una competencia hay una oportunidad más para poder mejorar. Y ya está.